El Señor, levanta la presencia, la Virgen pañal. Arbolito, arbolito, campanita, te cuento. Quiero que seas bonito, que al recién nací la ventura a ofrecer. Arbolito, arbolito, campanita, te cuento. Quiero que seas bonito, que al recién nací la ventura a ofrecer. E iremos por el camino, camino de bebé. E iremos por esta noche, nací la ventura a ofrecer. Noche, noche buena. Arbolito, arbolito, campanita, te cuento. Arbolito, arbolito, campanita, te cuento. Quiero que seas bonito, que al recién nací la ventura a ofrecer. Arbolito, arbolito, campanita, te cuento. Quiero que seas bonito, que al recién nací la ventura a ofrecer. Quiero que seas bonito, que al recién nací la ventura a ofrecer. Quiero que seas bonito, que al recién nací la ventura a ofrecer. Quiero que seas bonito, que al recién nací la ventura a ofrecer.